¡Aveninio! 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 que quiera a mí comprar, un gachón va y me dice, te voy a comprar un cachito, pero no me dé el coñal, soy verde con tu castallar, sí, soy periguera porque así nací, daré el coñazo es mi profesión, porque mi madre me ha criado así, no, 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 que le duro yo no me voy a quitar, ni no te voy a dejar ni respirar, hasta que tú me compres a mí, ah, estoy tan feliz, por estar aquí, ese es mi final, que no, que no, que no, no me quiero ir, porque mi mamá, que está preparada con el vídeo, nada más que para la grabar, nada más que para la grabar, nada más que para la grabar. ¡Vámonos! 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 Eso se vende muy bien Y si el tango paso doble Suenan a viñeros dos cojones para usted Pero si mi paso doble Es de San Carlos o de Loreto Porque no es bueno mi tango Si lo evadí yo en el mentirero Todo el sabor está en la viña, te dicen los piñeros Y si es tu viaje en la salle, puedes ver lo bueno Y no como esos niñados del adverbio de Rosario Esos panientos sonosos, aunque yo haya nacido En Trinidad dieciocho Y no como esos niñados del adverbio de Rosario Los está intentando ¡Ale! ¡Ay María! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Olé! 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 y que no se dio en el Xochitl. La vía, que no tengo nada en la vía. Qué vía, joe, si se la llevaba al carro. Ay, qué especial el trabajo. Lo que a ti te gusta, Teo, que te metan el tren debajo. ¡Sandunga! ¡Sandunga de la gitana! Mar de ojo para el jurado, como tú no me ayudes. Mar de ojo, que te lleven de jurado para todo lo que hagan. Para los romanceros, para los belenes, para los tosantos, para los guanillos, para la velada. Te vas a hartar de jurado. ¡Al paro! ¿Qué más quieres que te diga? ¡Nada! ¡Al paro! ¡Vámonos! ¡Ay, marido! 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 ¡Vámonos! ¡Ay, marido! ¡Vámonos para antes! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.